Siete, solta Si bajas, mira, si bajas Escucha primero Quiero que veas porque la gente Quiero que me ayude porque esto es demasiado Mira, vea que está bien esto O sea, si bajas, escucha Mira, espérate, mira A ver Si yo bajara el rey No, olvídate el rey No, si yo bajara este juego El siete lo ibas a poner aquí De todas maneras El siete va aquí, de todas maneras Que la gente vea lo que querías hacer conmigo No, no, yo lo hice bien Amigos, ella hizo esto, miren Moniquita hizo esto Yo me he hecho la misma cosa porque ya no me voy a volver a jugar contigo Ok, dime si no Seis, siete, jota Si o no Seis, siete, sota Bueno, ¿hiciste esto o no? Si lo hice Ok, ella dijo, ya te gané, me dijo No, no dije ya te gané, era el primer juego que iba bajando Bueno, independientemente Entonces le dije yo, Mónica, pero ahí no hay congruencia No hay un seguimiento No puede que no Puedes poner el cinco y puedes poner el caballo de rey Y ella dice que sí se puede bajar con seis, siete y sota A ver ¿Se puede bajar o no se puede bajar? Miguel ¿Estamos jugando con quién? Sí, Mónica, pero yo nunca había visto esto Esto es nuevo para mí No me salgo con mamás Miren, ¿verdad que está bien este juego que yo bajé? El seis, siete y sota Porque no va a estar bien Si es con quién Ahí está Pero, pero ¿Y el ocho y el nueve? ¿Y el ocho y el nueve? Estamos con quién, no pócar ¿Qué tiene? Con quién, no pócar Es que con el con quién no se usa el ocho y el nueve No sé si lo sacaron Sí De ahí sigue el caballo y el rey Ajá ¿Y el diez? O sea, no es pócar Es con quién, entiendas Por eso, ¿tú quitaste el ocho, el nueve y el diez? Mira, ¿puedo poner cinco? No, no, no Tú contéstame No, ¿puedo poner cinco, seis, siete? ¿Puedo sacar el ocho y el nueve? Sí, está descartado ¿Sacaste el ocho y el nueve? ¿Sabes bien que estamos jugando uno y uno? Sí, ¿sacaste el ocho y el nueve? Estamos jugando con quién, señor Permise ¿Sacaste el ocho y el nueve? Aquí están Estamos jugando con quién ¿Entonces el diez? ¿Dónde queda el diez, pues? Estamos Es que No hay diez en el con quién Va el sota, caballo y el rey ¿Y el diez? No va el diez en el con quién ¿Qué no entiendes? Estamos jugando con quién No pócar ¿Lo sacaste el diez? Aquí están las cartas A ver Ok, sacaste ocho, nueve y diez Jugamos un pócar Y ahora estamos jugando con quién Como sacaste ocho, nueve y diez Entonces dice ella que sí puede poner cinco, seis, siete Porque obviamente De ahí va el sota, caballo y el rey ¿Dónde están? Amigos, ayúdenme Una cosa Te pasas de lanza, me caí Sin llorar Hemos hecho los juegos Sin llorar Lo mismo te digo yo Tú lo has dicho Tú lo acabas de decir Sin llorar Tú lo acabas de decir Y me estás dando La manta tramposa a través de una bollera Como la pinta y Mónica, pues compréndeme Es que mira De la noche a la mañana, amigos Me da hace cinco, seis, siete Y cota Es que jugamos Qué bien Jugamos Y sin discusiones Y no sé Y ganó perfectamente Porque más vale su dinero Pero Sí, pero Vamos Igual Un juego de usted Y un juego mío Pero después sacaste una regla Cincuenta y unera ¿Cuál es? No, ¿cuál es la regla? A ver Entonces dime si sí ¿Sí? Sí, lo sacaron, sí Sí, lo sacó 8, 9 y 10 O sea, sacó el 8, 9 y 10 Quiere decir Pero ¿por qué? Yo no lo hacía antes ¿De cuándo lo hubiera hecho? Sí lo has hecho Nunca lo he hecho Sí lo has hecho No, Mónica Griselda Graciela Aros ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no jugamos? Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, yo lo único que quiero es Ok Me ganó la buena Lo acepto No es ganada Porque está de tablas el juego Ok Es